Sé que sí, como saben ya está por terminar esta épica Grand Prix, épica con todas las letras, la cual nos otorgó y dejó a nuestra disposición personajes muy queridos del mundo de Crash Bandicoot, así como también una pista bastante frenética. Pero dejando un poco de lado eso, porque aún nos quedan algunos días para disfrutarla, ¿qué es lo próximo que se nos viene? Uff, Claudito Fernandito se los contará en 3, 2, 1... Bueno gente, estamos acá nuevamente en un video super cargado de noticias y novedades de Crash Team Racing Nitro Fuel. Pero antes, como siempre, ¿están suscritos y tienen activada esa campañola? Revienten esa suscripción si te gusta todo lo relacionado a nuestro querido marsupial. Aparte, si llegamos a los 50.000, haré un épico sorteo. ¡Puta, qué ofertón! Y ahora sí, si vas a decir, vamos a lo que vinimos. No es ninguna novedad que la próxima Grand Prix se llamará Neon Circus, y que tendremos a Pasadena como protagonista. Además de un nuevo kart llamado el Pressurezer, una gran pista de otro personaje. ¿Ya saben cuál es? Comentenlo en los comentarios. Bueno, eso es todo lo que sabíamos hasta el momento. Pero como siempre, nuestro querido Beta M filtró mucha información gracias a los archivos del juego. Así que ya tenemos personajes y mucho nuevo contenido, 99% confirmado. Por acá vemos su primera filtración. Como nuevos personajes tendremos obviamente a Pasadena, Bon Clunch, a Koala Kong. Sí gente, finalmente veremos al mamadísimo Koala corriendo por Crash Team Racing. Y por último tenemos un personaje super misterioso llamado King Paul III. O sea, el Rey Pau. Anteriormente este personaje aparecía en los archivos del juego y era llamado Rey Pollo. La verdad no sé qué signifique, pero seguramente tendrá mucho que ver por la gran cantidad de pollos distribuidos por todo el mundo de Crash. Dejen su buen like si les gustaría que hable sobre esto más detalladamente. De momento sigamos con esta información. En su primera filtración también podemos ver un supuesto nuevo modo de juego llamado Anillos. Aunque la verdad no se sabe mucho sobre esto. Solo podemos ver este pequeño gameplay donde se usan estos supuestos anillos. Su función aún no se sabe. Pero pueden dejar sus teorías en los comentarios así nos ayudamos entre todos. Ahora en su segunda filtración podemos ver información un poco más detallada. Por acá tenemos lo que viene siendo los trabajos de pintura y las ruedas. Las cuales serán llamadas Neon. Así que es muy probable que sean diseños animados tal y como vimos en Spooky Grand Prix. En este caso, luces de Neon. Los nuevos cards, además del Pressure Reaser, serán llamados El Temerario y El Paracoches Nitro. Sí, traducción 100% de calidad. Como skins legendarias tenemos bastantes y mayormente serán para las Trophy Girls. Estas se llamarán Circus Amy, que será algo así como un disfraz de circo. Tenemos a Cortex Payaso, Boomkin Fake Crash, Circus Isabela, Circus Con, Circus Liz, Circus Megumi, Nash Bala de Cañón, Enjin Granjero y a Pentapinguin Payaso. Luego como skins comunes para los nuevos personajes tenemos a Kodiak Kong, Kong Salvaje y a Kong de Piedra. Para Pasadena tendremos una skin llamada Like a Rise, Glamour Pasadena y a Pasadena Temeraria. Por último tenemos las de Bon Clunch, las cuales se llamarán Bon Clunch Exaltado, Reto Bon Clunch y a Bon Clunch Especialista. Y con este último finalizaríamos toda la información que tenemos de momento. Obviamente que faltan los datos oficiales de Vinox y por supuesto el trailer super hypeante de todos los meses. Así que si no querés perderte de nada, suscríbete y pegarle un buen clicazo a esa campañola. Esto como dije podemos tomarlo como un 99% real, así que finalmente podremos ver a nuestro querido Koala Kong formar parte de la familia. Y no como en el original, donde lo discriminaron por no poder entrar en el kart por lo mamadísimo que estaba. Quizás algo que esperaba en esta temporada era a Rila Rue, me pareció muy extraño ya que encajaba mucho en este circo. Pero ya veremos lo que Vinox nos tiene preparado para el futuro. Esto recién empieza, seguiremos teniendo nuevas Grand Prix, por ende es muy probable que tanto él como otros personajes formen parte del juego. Si te gustó el video no olviden de reventarlo a likes, que la verdad ayuda demasiado. Por acá como siempre les dejo los miembros oficiales del canal. Si querés aparecer acá o que recomiende tu canal, solo tienen que darle al botón unirse y aportar con su pequeño granito por mes. Pero si todos nos unimos, podremos lograr grandes cosas y que el canal siga creciendo. Y ahora sí, sin más que decir, creo que no me olvido de nada. ¿No o sí? Ah sí, no se olviden de ver la serie de Medieval que se lo dejaré al final del video. Denle una oportunidad, que al menos yo los voy a entretener con las pelotudeces que digo. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima como siempre. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!